El día domingo se disputó la segunda fecha del campeonato 6 ciudades de Rural Bike aquí en la ciudad de Pellegrini. Desde las 10 de la mañana comenzaron a acercarse al complejo deportivo los distintos competidores de una amplia región que se acercaron y se hicieron presentes en la ciudad de Pellegrini para disputar esta segunda fecha. Más de 160 fueron los que participaron de la competencia realizada en la ciudad de Pellegrini. En esta oportunidad se hicieron presentes corredores de las siguientes ciudades de General Hacha, de Enderson, de Bahía Blanca, de Santa Rosa, de Carlos Cazares, de 30 de Agosto, de América, de Olavarría, de Colonia Varón, de Trenquelauken, de Juan José Paso, de Tres Lomas, de Saliqueló, por supuesto de Pellegrini, de Pigüé, de Olavarría, de Macachín, de Guaminí, de Parera, de Tuay, de Victorica, de Arroyo Corto, de Puan, Anguil, Casbas, Carroquemado, Darregueira, 9 de Julio, Coronel Suárez, Río Colorado, Wanguelen, Carué, Los Toldos, Bordenave, Guatraché, Catriló, Alpachiri, Beruti y Caleufú. Pasadas las 11 de la mañana se realizó la alargada de dicho evento en el complejo deportivo para después de pasadas casi una hora y media comenzaron a arribar los ganadores de la prueba de Elite de 60 kilómetros. Una jornada que se vivió a pleno el Rural Bike, la segunda fecha del campeonato 6 ciudades realizado el domingo en Pellegrini. La clasificación del Rural Bike, 6 ciudades en la ciudad de Pellegrini fue de la siguiente manera, la categoría Elite la ganó José Torres Dupont de General Hacha haciendo un tiempo de una hora 47 minutos 24 segundos 103 milésimas. En segundo lugar estuvo Nahuel Pichirilo de Enderson, una hora 52 minutos 12 segundos 103 milésimas. Tercero, Juan Ignacio Mendive de Bahía Blanca, haciendo un tiempo de una hora 55 minutos 08 segundos 263 milésimas. En cuarto lugar estuvo Leandro Alexis Lucero de Santa Rosa, empleando un tiempo de una hora 58 minutos 34 segundos. En quinto lugar, Julián Vaquero de Carlos Cazares, una hora 58 minutos 34 segundos. Siguiendo con las categorías Máster A1, primero, Onofre Torres Ariel de General Hacha, segundo, Ariel López de Enderson, tercero, Lucas Baseli de 30 de Agosto. La categoría Máster A2, primero, José Luis Torres Dupont de General Hacha, segundo, Maximiliano Ferreira de Juan José Paso, tercero, Martín Cristian Ring de Santa Rosa. Categoría Máster B1, primero, Gonzalo Diego Correa de Saliqueló, segundo, Mauricio Díaz de Tres Lomas, tercero, Jorge Tomás Spon de General Hacha, cuarto, Ariel Ricardo Píriz de Pigüé, quinto, Gerardo Díaz Lucio de Trenquelauken, sexto, Lucas Pascual de Colonia Varón. Categoría Máster B2, primero, Roberto Carlos Bonet de Macachín, segundo, Sergio Churruca de Trenquelauken, tercero, Marcelo Ollar Zaval de Carlos Casares, cuarto, Juan Cruz Brañas de Santa Rosa, quinto, Ricardo Grili de Guamini, sexto, Marcelo Rato de Parera, y séptimo, Jorge Hernán Schettel de Guamini. En la categoría Máster C1, primero, César Gustavo Wilbelger de General Hacha, segundo, Patricio Oscar Pellizzari de Santa Rosa, tercero, Ricardo Sandro Bufarini de Trenquelauken, cuarto, José Luis Sánchez de Tres Lomas, quinto, Mario Roca de General Pico, sexto, Néstor Romero de Victorica, séptimo, Pablo Casio de Arroyo Corto, octavo, Hugo Fabián Llanos de Santa Rosa, y noveno, Gonzalo José Vilches de Trenquelauken. Categoría Máster C2, primero, Sergio Sedrán de Poan, segundo, Carlos Manuel Campelo de Trenquelauken, tercero, Carlos Villalba de General Pico, cuarto, Jorge Luis Correa de Anguil, quinto, Osvaldo Sallago de Trenquelauken, y sexto, Claudio Raposo de Santa Rosa La Pampa. Categoría Damas A, primera, Laura Arias de América Rivadavia, segunda, Paula Chifo de Tres Lomas. En categoría Damas B, primera, María Laura Moreno de Tuay, categoría Damas C, primera, Graciela Suárez de Trenquelauken, segunda, Liliana Arena de Casbas. Categoría Máster, primero, Aníbal Ricardo Jiménez de Trenquelauken, segundo, Juan Antonio Ibarra Carroquemado, tercero, José Cardoso de Olavarría, cuarto, Eduardo Denk de Dargueira, quinto, Amílcar Oscar Perú de Buenos Aires, sexto, Horacio Mirás de Trenquelauken, séptimo, Raúl Andy Arena de Tres Lomas, y octavo, Julio Caruso de Nueve de Julio. Categoría Máster D2, primero, Jorge Omar Metz de Macachín, segundo, Esteban Salim de Río Colorado, tercero, Miguel Reinal de Puan, cuarto, Miguel Meineri de Guanguelen. Categoría Máster E, primero, Agustín Alfonso García de América, segundo, Juan Carlos Sarremide de Bordenave, tercero, Manuel Borrazas de Trenquelauken. Categoría Promo Damas, primera, Jacqueline Jiménez de Trenquelauken, segunda, Jessica Ayelen Pérez de Tres Lomas, tercera, Juliana Perú de Carué. Categoría Promo Damas B, primera, María de Los Ángeles Sánchez de Pellegrini, segunda, María Dolores Sánchez de Pellegrini, tercera, Andrea Beatriz Pérez de Pellegrini. En cuarto lugar, Romina Estian de Guatraché, quinta, Soledad Martín de Santa Rosa, sexta, Paola Celeste Jiménez de Trenquelauken, en séptimo lugar, Lorena Walter de Guamini, octava, Nancy Verón de Santa Rosa. Categoría Promo Damas C, primera, Adriana Larrudé de Trenquelauken, segunda, Marcela Arricao de Trenquelauken, tercera, Fabiana Alzo Garay de Pellegrini, cuarta, María Gabriela Pazgal de Pellegrini y quinta, Marisol Melgar de Guamini. Categoría Promo Varones A, primero, Miguel Mang de 30 de Agosto, segundo, Lucio Sabater de Tres Lomas, tercero, Juan Ignacio Alchuzuan de General Hacha, cuarto, Juan Cruz Gómez de Pigüé, quinto, Alexander López de Tres Lomas y sexto, Paolo Cantino de Tres Lomas. Categoría Promo Varones B, primero, Marcelo de Tellería Trenquelauken, segundo, Rolando Peña de Tres Lomas, tercero, Christian Kruber de Santa Rosa. Categoría Promo Varones E, primero, Carlos Juan Schoeller de Catriló, segundo, Héctor Ariel López de Pellegrini, tercero, Aldo Jorge Peralta de Saliqueló. En cuarto lugar, estuvo ubicado Daniel Tello de Carvé, quinto, Pablo Alfredo Islas de Trenquelauken, sexto lugar para Darío Mendive de Tres Lomas, José Luis Barbagelata de Saliqueló en el séptimo lugar, Javier Francisco Weyman de Colonia Varón en el octavo lugar, Miguel Delgado de Pellegrini, noveno, Héctor Horacio Coña de Pellegrini en el décimo lugar. Así de esta manera entonces brindamos todos los resultados de las distintas categorías en la prueba de mountain bike que se realizó en la ciudad de Pellegrini por la segunda fecha del campeonato, seis ciudades el domingo pasado en la ciudad de Pellegrini, precisamente en el complejo deportivo, la entrega de premios y la largada. Noticias 10